Bien, continuando con nuestros temas, vamos a tocar la penúltima conferencia y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a la ingeniera Daniela Montenegro Robayo. Ella va a tocar el tema Sistema de Gestión en Pavimentos Civiles. La ingeniera Montenegro es ingeniera civil de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Mágister en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería de Pavimentos de la Universidad de Nevada en el Regno de Dios. Con experiencia en proyectos de consultoría de pavimentos, entre los cuales se encuentran evaluaciones estructurales para pavimentos, diseño de estructuras de pavimentos nuevos, sistemas de gestión de pavimentos y generación de planes de mantenimiento en vías de Colombia. Actualmente se desempeña como ingeniera de proyectos en Itiné. Ingeniera Montenegro, adelante con su conferencia, por favor. Hola Germán, muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirme presentar. Ya les comparto pantalla para poder iniciar con nuestra presentación. Ok, entonces, bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el sistema de gestión de pavimentos viales con una herramienta que venimos manejando en concesiones en Colombia, sobre todo, principalmente. Voy a darles una breve introducción, luego los conceptos de sistema de gestión de pavimentos que consideran o que tienen en cuenta los concesionarios en Colombia, las especificaciones e indicadores de los concesionarios, luego pasamos a hablar del sistema de gestión de pavimentos, en qué nos ayuda y luego les muestro la plataforma del sistema de gestión que es con Agile Assets y las ventajas de esta plataforma. Bueno, primero, el objetivo de la gestión de infraestructura es conocer, entender y predecir el comportamiento físico de la infraestructura para poder saber cuándo es oportuno intervenirla. Hoy en día contamos con equipos y experiencias de calibraciones y desarrollo de modelos de deterioro para poder realizar esta actividad. Tenemos equipos como el FWD, perfilómetros que son de alta precisión para poder realizar las mediciones que necesitamos para introducir a nuestro sistema y realizar la gestión de la infraestructura vial. También tenemos investigaciones en modelos de deterioro como son los de HM3, HM4, Project Evaluator, con el fin de poder realizar los modelos de deterioro, introducirlos al sistema y también tenemos herramientas que nos ayudan en esta actividad como son las de Teams, el Horizons y la que vamos a hablar hoy que es la de Agile Assets con su herramienta de Payment Analysis. ¿Qué requiere el concesionario para cumplir ese objetivo? Primero, pues necesita la información del estado del pavimento, necesita saber cómo están los diferentes parámetros en cuanto a las condiciones contractuales que debe mantener su red o su vía en específico. También necesita conocer la evaluación del pavimento, esto con el fin de poder entender el comportamiento de este poder saber qué modelos vamos a implementar para el sistema de gestión y para poder predecir el comportamiento de este, conocer las tecnologías tanto como para las mediciones de los respectivos indicadores como pues para poder hacer diferentes herramientas que hay para poder realizar la gestión de pavimentos, definir las acciones para cumplir las especificaciones. El concesionario necesita saber cuáles son los tratamientos necesarios para poder lograr mantener los diferentes parámetros sean funcionales o estructurales dentro de las condiciones contractuales, es decir, cuáles son los tratamientos que me van a ayudar a incrementar o a mejorar ciertos parámetros y pues lo más importante también es minimizar y optimizar los costos de estas intervenciones para poder ser viable. Aquí vemos un ejemplo de las especificaciones y los indicadores de las concesiones en Colombia, específicamente las de 4G o cuarta generación que llamamos. Vemos que se tienen indicadores como iris, textura, abollamiento, fricción, fisuración, baches, hundimientos, también tenemos los equipos que normalmente usamos para realizar estas mediciones y vemos los valores mínimos de aceptación. Hay unos indicadores que tienen valores puntuales y valores medios, cuando hablamos de valores puntuales normalmente son valores promedio cada 100 metros y los valores medios son ya los valores promedio cada kilómetro. Estos indicadores o estas especificaciones de las concesiones son la base que nos dan nosotros para poder crear nuestros planes de mantenimiento y saber cuáles son las acciones necesarias para realizar para poder lograr que la vía o la red se mantenga dentro de estas condiciones y con este cumplimiento mismo. El sistema de gestión para pavimentos que hemos venido implementando es una herramienta con Agile Assets que tiene no solamente herramienta para gestión de pavimentos viales sino también para gestión de infraestructura vial. Tiene varias herramientas pero en específico nosotros estamos usando la herramienta Payment Analyst. También tiene como una herramienta o como una extensión que es una plataforma que se llama Jaspersoft que nos permite realizar los reportes de todo lo que tenemos en la plataforma y de todo lo que subimos a la plataforma de Agile Assets. El sistema de gestión pues es una empresa desarrollada en Estados Unidos y actualmente es aplicada en varios DOTs de Estados Unidos. Aquí en el mapa podemos ver en azulito los que están los DOTs que actualmente están aplicando o están implementando esta herramienta. También la han usado en Inglaterra y actualmente nosotros la estamos implementando en cuatro concesiones viales en Colombia. ¿Qué busca este sistema de gestión de pavimentos Payment Analyst? Respondernos, nos ayuda a responder estas tres preguntas en cuanto al inventario. Primero, ¿qué secciones de pavimento tengo? La herramienta necesita primero que se le definan cuáles son, si tenemos secciones de pavimento pavimento flexible, rígido, semirrígido o cualquier otro tipo de pavimento con el fin de poder luego hacer la correspondiente programación tanto de los modelos como de los tipos de intervenciones que se van a realizar. Entonces, en cierta forma, como tenemos que subir esta información, nos ayuda a saber o a conocer qué secciones de pavimento tengo a lo largo de mi red. También nos ayuda a responder qué atributos tiene cada uno de ellos. Para alimentar el sistema tenemos que tener unas mediciones de ciertos parámetros, sean funcionales o estructurales. Entonces, dependiendo del tipo de estructura, los parámetros van a variar. Entonces, con esta herramienta podemos ya saber cuáles son los atributos que cada estructura va a tener y que va a describir a cada estructura. Y cuál es el historial de construcción. También la herramienta permite subir el historial de construcción a la plataforma para tener una trazabilidad de pues toda la construcción que se ha hecho a lo largo del tiempo. Y de esta manera nosotros también podemos hacer un seguimiento a si nuestros parámetros han venido mejorando con estas intervenciones o estas construcciones que se han realizado. Y también pues podemos también tener la trazabilidad o el control de si estamos teniendo el efecto esperado de esas construcciones que estamos realizando en nuestra vía. Adicional a esto, en cuanto al análisis del rendimiento, nuestra plataforma o la plataforma también permite responder estas cuatro preguntas. La primera, ¿cuál es la condición y la tendencia de la red? Tenemos que subir pues los parámetros iniciales con los que se encuentra nuestra red. Entonces, al subir esto ya nos podemos dar una idea de cuál es la condición actual de nuestra red. Si está en buenas condiciones, si está incumpliendo varios de los indicadores como les mostré anteriormente. Y adicional, la tendencia de la red a partir de los modelos de deterioro que le subimos a la plataforma nos podemos dar una idea del deterioro y cómo va a estar en cierto periodo de tiempo nuestra red o nuestra vía. También, ¿cuál es el mejor trato para un rendimiento máximo? La herramienta gira en torno al proceso de optimización. Entonces, busca o nos busca resultados o busca arrojarnos un plan de mantenimiento donde optimice tanto las necesidades para cumplir los parámetros contractuales de los indicadores y también para que podamos estar dentro de un presupuesto que se le indique al sistema. Entonces, busca tener el mejor rendimiento para tener la mayoría de nuestra red cumpliendo con los parámetros y estando dentro del presupuesto que tenemos. ¿Cuánto costará mantenerla, mejorar la condición? En este sentido, nosotros podemos ingresar al sistema los precios unitarios de cada tratamiento y la herramienta lo que va a realizar es hacer un análisis de cuánto va a costar realizar ciertas intervenciones a lo largo del periodo de análisis. Entonces, podemos ya saber los costos en los que tenemos que incurrir para tener este plan de trabajo. Y, por último, cómo funcionan las estrategias y las alternativas a comparar. En la plataforma hay diferentes tipos de análisis o metodologías de análisis. Entonces, podemos realizar diferentes escenarios variando el tipo de análisis, variando los objetivos que tenemos y también variando el presupuesto que tenemos, sea un presupuesto total o sea un presupuesto anual. Entonces, de esta manera, lo que vamos a tener es diferentes escenarios y poderlos comparar para saber qué es lo que se adapta a las necesidades de la concesionaria o de la agencia o de la compañía. Y con esto, pues, tenemos lo que se llama una verdadera optimización. La plataforma del sistema de gestión para pavimentos con Agilas. Entonces, yo aquí les voy a hablar un poco de cómo es la arquitectura en general, cómo podemos alimentar el sistema, cómo podemos visualizar los datos. La idea es mostrarles las plataformas en directo, los modelos de deterioro, cómo los podemos programar, configurar, dependiendo de qué parámetros, cómo programamos los tratamientos y los árboles de decisión para asignar estos tratamientos. Podemos también ver cuáles son los tipos de análisis o las metodologías de análisis para los diferentes escenarios y, pues, cómo se pueden visualizar los resultados que nos arroja la plataforma. El sistema de gestión es una plataforma que está en línea. No necesitamos descargar ningún software, sino simplemente tenemos que tener acceso a internet y tenemos que tener un explorador. Ya con esto, pues, se le asigna un usuario y un password a la persona que vaya a ingresar al sistema. Podemos asignarle su usuario a varias personas de la compañía y, en nuestro caso, que hemos trabajado con las concesionarias, también le asignamos un usuario al concesionario para que él también tenga acceso a la información que estamos subiendo a la plataforma y visualizar los datos. ¿Qué necesitamos para alimentar nuestro sistema de gestión? Primero que todo, pues, necesitamos información general de los tramos que vamos a evaluar. ¿Cuáles son los nombres? Si hay unidades funcionales, el número de calzadas, si es calzada sencilla o doble, los números de carriles, cuál es la geometría, tanto la longitud como el ancho de la calzada y, pues, la dirección o sentido de esta vía. También es importante poder cargar el componente GIS con las coordenadas de nuestro tramo o de nuestra red para poder hacer una georreferenciación de los parámetros que subimos al sistema. También podemos georreferenciar imágenes o videos correspondientes a ese tramo. Esto se puede realizar en caso que no se tengan las coordenadas. Simplemente, pues, podemos también subir de manera tabular los datos de nuestra red. O sea, simplemente con la abscisa inicial y final, pero es una herramienta muy útil para poder tener o conocer las condiciones generales de nuestra vía. Adicional a esto, pues, ya tenemos que subir los parámetros de caracterización del pavimento como son los funcionales y los estructurales. Por ejemplo, nosotros subimos IRI, textura, fricción, abollamiento, porcentaje de área frisurada, la detección central, el tráfico y la vía residual del pavimento. Cuando hablo de vía residual del pavimento, lo que subimos es tanto el año de refuerzo teórico como su correspondiente refuerzo teórico en dado caso que lo necesite. Estos parámetros de aquí son los que nosotros hemos configurado en la plataforma para subir al sistema y para configurar nuestra base de datos. Pero la plataforma tiene esta flexibilidad de que en dado caso que se necesite agregar otra caracterización o en dado caso que tengamos flexible y rígido y las características son distintas, también se puede hacer esta configuración y añadir más columnas tanto a la base de datos como a las ventanas que muestran esta información en el sistema. Entonces, les voy a mostrar aquí ya el sistema. Aquí vemos. Entonces, como les comenté, es una plataforma en línea. Aquí está el link y pues aquí uno agrega, ingresa con un usuario y con un password al sistema. El sistema como tal tiene dos módulos, uno que es el de Payment Analyst y otro que es el de Sistema que es donde realizamos todas las configuraciones que queramos en el sistema. Aquí es donde yo les digo que si necesitamos incluir una columna más a nuestras tablas que nos van a mostrar toda la información directamente en el sistema, aquí podemos hacer esa configuración. Adicional a eso, aquí es donde podemos subir o importar nuestra base de datos con todas las parámetros que tenemos. Aquí podemos ver, estas son todas las tablas que contiene el sistema. Nosotros para poder subir los datos simplemente importamos una tabla de Excel donde compilamos toda la información que tengamos y la podemos subir o en un archivo en Excel o en un archivo delimitado por comas con su correspondiente archivo. Aquí en este lado podemos ver las columnas que corresponden a nuestro archivo Excel, o sea que tiene nuestro archivo Excel. Y aquí en este lado vemos las columnas que corresponden a las ventanas o a la tabla que nos va a desplegar toda la información directamente en el sistema. Podemos ver un ejemplo de cómo sería nuestra base de datos. Aquí la vemos así, tal cual como se muestra aquí, es como la estamos subiendo en el sistema. Entonces subimos la información, el nombre de la ruta, el tramo, si es calzada doble o calzada simple, sencilla. El carril también, qué tipo de superficie es, el abscizado. Subimos también el ancho de calzada y los parámetros donde realizamos la medición. En este proyecto en específico, pues no medimos la textura, pero pues simplemente se dejan blancos, no hay ningún problema. Y aquí como les comenté, subimos el año de refuerzo teórico y pues si llegase a necesitar un espesor, aquí lo subiríamos, aquí este valor estaría con ese espesor. Como podemos ver aquí, nosotros subimos los parámetros tal cual como hacemos la medición. No tenemos que hacer un procesamiento previo de subirlos cada 100 o cada kilómetro, sino simplemente si se midieron cada 20 metros, en este caso lo hicimos cada 20 metros, subimos esa información así y ya en el sistema luego se le indica cada cuánto queremos hacer el análisis para obtener nuestro plan de mantenimiento. Entonces le podemos indicar que queremos tener un plan por cada sección homogénea o cada 100 metros o cada kilómetro, ya como se requiera, y ya el sistema nos va a arrojar el resultado de esa manera. Ya con esta información que subimos al sistema, podemos visualizarla de varias maneras, aquí en nuestro módulo de Payment Analyst. La primera forma, como yo les comenté, que había una herramienta que era JasperSoft, entonces con JasperSoft lo que podemos hacer son reportes gráficos de información que subimos al sistema, y ya aquí podemos ver un ejemplo. Entonces aquí seleccionamos el nombre de la ruta. Aquí como les comenté, hacemos análisis de sección homogénea o cada 100, en este caso hicimos cada 100, entonces está la información del promedio de cada parámetro por esos 100 metros de análisis que se va a realizar, y podemos ver también gráficamente el promedio de cada parámetro que se midió en esa vía o en nuestra ruta en especial. De igual manera, también podemos ver nuestra información de manera tabulada, podemos ver el resumen o el promedio de cada sección homogénea o de cada 100 metros, y pues si hacemos otro tipo de análisis cada 500 o cada kilómetro, también lo podemos visualizar así. Aquí por ejemplo tenemos este, que es Proyecto Ruta al Mar, la sección homogénea, entonces aquí es la sección homogénea 1 de nuestra unidad funcional 4.1, aquí está el abscisado, y aquí ya vemos el promedio correspondiente a esa unidad funcional. De igual manera, lo podemos ver aquí en este ejemplo, en este otro, de cada 100 metros, entonces también costera, es el anillo vial, son los primeros 100 metros, porque ese es el abscisado, y vemos los parámetros promedio de esos primeros 100 metros, y aquí en este caso, por ejemplo, vemos que tiene un refuerzo estructural de 5 centímetros en el año 13. En ese caso ya el sistema va a implementar ese refuerzo estructural en ese año. Adicional a esto, como comenté, podemos subir las coordenadas GIS y poder georreferenciar esta información, lo podemos ver aquí, un ejemplo de qué podemos hacer en nuestros mapas y qué podemos georreferenciar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la vía residual de este tramo. Este es el tramo 2 de una concesionaria que se llamó Panamericana. Nosotros en esta concesionaria teníamos 6 tramos, pero aquí hicimos el tramo 2, que era uno de los más largos, e hicimos la georreferenciación de la vía residual para esa vía. Esto lo configuramos nosotros, se pueden hacer los rangos como se quieran, entonces aquí hicimos de 4 a 8, de 8 a 10, de 10 a 15, mayores a 15 años. Entonces aquí esto nos ayuda o ayuda a que también la concesionaria se dé una idea general de las condiciones actuales de su red. Entonces esto es una ventaja tener esta georreferenciación para poder entender las condiciones de nuestra red. Si vemos aquí, pues en general, en términos generales, la vía está en buenas condiciones, solo hay unos pocos tramos con vida residual menor a 4 años. En este proyecto nosotros hicimos el análisis cada 100 metros, entonces nosotros seleccionamos alguna de estas secciones, por ejemplo esta de acá, y aquí podemos visualizar la información de esos 100 metros. Podemos ver todos los parámetros que medimos o que introdujimos al sistema, los promedios, podemos ver hasta su vida residual, los cizas, etc. Y también aquí en estos mapas podemos también georreferenciar imágenes y videos correspondientes a ese tramo. Esto se puede hacer con cualquier otro parámetro, digamos aquí tenemos uno de fisuración, esta al ser una vía de primera generación, no maneja los indicadores que les mostré al principio, sino maneja otros indicadores donde califica la vía en condiciones malas, regular y buenas, entonces por eso hicimos esto con respecto a fisuración. Y como ven, pues está todo casi en condiciones buenas, entonces esto también ayuda a entender que la vía está en cuestiones de fisuración en buenas condiciones. Entonces esta es una forma de visualizar la información que subimos al sistema. Ya con esto, pues lo que pasamos a hacer es hacer una subdivisión de nuestros proyectos para poder asignar más adelante modelos de deterioro adecuados a esas condiciones de la vía. Nosotros podemos hacer subdivisiones sea de tipo de estructura o de otros parámetros o también de tráfico como vemos aquí. Esto es para poder luego asignar los modelos de deterioro adecuados para esos niveles de tráfico o para esos tipos de estructura, porque sabemos que los modelos de deterioro no pueden ser generalizados para tráficos muy bajos y altos porque el comportamiento no va a ser el mismo. Entonces aquí lo que hacemos en este caso, no hemos tenido proyectos donde hayan dos tipos de estructura, pero aquí lo que hicimos es una subdivisión del número de ISAs para poder luego asignar el modelo. En este caso, por ejemplo, Panamericana tenía tramos que tenían 300 mil ISAs hasta 18 millones. Entonces por eso hicimos esta subdivisión para luego asignarle el modelo de deterioro adecuado. Una vez ya con esta división hecha, lo que hacemos es ingresar los modelos de deterioro que vamos a utilizar en el sistema. El sistema viene con unos modelos de deterioro ya programados por default, que pues podemos utilizarlos, pero no nos tenemos que limitar a eso, sino simplemente podemos hacer la programación o incorporar, ingresar nuestro propio modelo. Aquí estos son unos ejemplos de los que nosotros hemos implementado y los hemos usado para utilizar el tráfico y para asignárselos a los diferentes tipos de tráfico. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos de fisuración y generamos el modelo para tráficos menores a 10 millones que mayores a 10 millones. Entonces nosotros simplemente ingresamos la expresión y el modelo correspondiente a ese nivel de tráfico. Eso lo podemos hacer para todo. Entonces el sistema nos da esta flexibilidad de implementar modelos, sea por la experiencia de la concesionaria o del proyecto, todos sean modelos del HM4 que querramos implementar o el ENPG o de alguna otra literatura, podemos subir el sistema a nuestro, podemos subir el modelo a nuestro sistema para ya luego asignárselo a los tipos de tráfico. Entonces aquí podemos ver cómo hacemos esta asignación. Entonces aquí ya vemos el árbol que les mostré anteriormente. Aquí tenemos la lista de modelos que estábamos viendo anterior y estos son todos los parámetros que estamos considerando que se van a deteriorar en nuestra estructura, que realizamos mediciones, que tenemos información. Si tenemos algún otro parámetro, simplemente es agregarlo en esta lista y ya se le asigna un modelo. Entonces aquí lo que se hace es simplemente se asigna su correspondiente modelo al nivel de tráfico. También podemos ver un ejemplo de cómo se deteriora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fisuración. Tenemos un modelo de fisuración para tráficos menos a 10 millones. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Vemos aquí el deterioro de la fisuración en años y el porcentaje. Y vemos que, por ejemplo, en este caso, en este modelo en específico, llega al 10% casi en el año 13. Estos para tráficos menores a 10 millones de ISO. Por otro lado, si comparamos el que generamos para tráficos mayores a 10 millones de ISO, vemos un deterioro muchísimo más rápido y vemos que, por ejemplo, el 10% lo alcanza casi en el año 5. Entonces, con esto verificamos de una vez y corroboramos el hecho que es importante hacer la correspondiente subdivisión de niveles de tráfico de nuestro proyecto o de nuestra red para poder asignarle los modelos. Y de esta manera, los tratamientos van a ser adecuados a nuestras condiciones de nuestro proyecto. Una vez configurado esta parte de acá, nosotros ya podemos hacer es la configuración de los tratamientos que vamos a usar. Estos tratamientos normalmente son conversados con la concesionaria. Ellos nos indican cuáles son los tratamientos que normalmente usan y también nos proveen los precios unitarios de estos tratamientos para ingresarlos al sistema. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hemos utilizado, a modo de ejemplo, tratamientos que van desde slurry hasta el reforzo estructural. Aquí está su respectivo costo unitario, la expresión con la que se va a calcular la cantidad para cada tratamiento. Aquí en esta parte que dice Exclusion Years es la periodicidad en la que se va a aplicar ese tratamiento. Es decir, por ejemplo, el microfresado solamente puede ser aplicado cada cuatro años con una periodicidad de cuatro años. Y estas dos columnas de acá, lo que nos ayuda en la configuración es para decirle al sistema que, por ejemplo, aquí en el caso de microfresado, si el sistema encuentra que necesita, porque algún parámetro se sigue deteriorando o por alguna condición en específico, aplicar algún otro tratamiento dentro de estos cuatro años, únicamente puede aplicar los tratamientos que tengan los números mayores a estos dos. Entonces, únicamente podría aplicar, digamos, en el año tres, un presado de reposición o un reforzo estructural. No podría aplicar ni un parcheón en el Slu. Entonces, esto es algo que se configura en el sistema. Ya puede ser basado en la experiencia o en las necesidades. Y de igual manera, aquí abajo, lo que configuramos son los resets o los efectos que tiene cada tratamiento sobre cada parámetro. Por ejemplo, aquí en el caso del microfresado, vemos que afecta la fisuración, el abollamiento, el iris y la fricción. Y aquí le ponemos qué efectos o cómo va a dejar ese parámetro. Y pues aquí en el caso de parcheo y sello de fisuras, únicamente tiene efectos sobre el porcentaje de fisuras y le indicamos cómo nos va a dejar eso. Entonces, cada vez que aplique ese tratamiento, va a resetear mi parámetro de esta manera. Una vez configurado esto, lo que podemos ya hacer o lo que hacemos es configurar los árboles de decisión. ¿Qué ventajas tiene el sistema? Es que no únicamente nos deja configurar árboles de decisión para lo funcional, sino también para la parte estructural. Cuando digo la parte estructural, es también incluir la deflexión central, pero también la vida residual. Esto con el fin de que, como en cierta manera forzara el sistema para que aplique ese refuerzo estructural por vida residual y en todo el proceso de optimización va a considerarlo en el periodo de análisis. Entonces, los tratamientos por cuestiones funcionales van de cierta manera a girar en torno a ese refuerzo estructural. Entonces, nos permite hacer una combinación de estos dos parámetros, lo funcional y lo estructural. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del árbol que les digo de lo de vida residual. Es un árbol muy sencillo donde le indicamos al sistema que cuando el año de último refuerzo sea menor a 2, le aplique un refuerzo estructural y si es mayor a 2, no haga nada. Esto lo podemos poner menor a 1, mayor a 3 para ser más conservadores, ya como creamos que sea necesario. En cuanto al árbol funcional, aquí vemos un ejemplo de nuestro árbol, de la parte funcional, vemos que partimos de un análisis de iris. Cuando el iris esté menor a 2.8, revisamos fricción, luego miramos fisuración, aboyamiento, pero si el iris está entre 2.8 y 5, miramos únicamente fisuración y aboyamiento y ya si el iris está mayor a 5, aplicamos inmediatamente este tratamiento de pesado de reposición. Entonces, esto es otra cosa que nos permite hacer el sistema, es que no tenemos que analizar todos los parámetros para todas las posibles condiciones, sino podemos mirar ciertos parámetros en ciertas condiciones y podemos hacer un árbol tan detallado como lo querramos o simplemente aplicar un tratamiento en función a uno de los parámetros que realizamos. Y, por último, aquí les muestro el de estructural, ya basado en la deflexión central. Entonces, pues en este caso de este proyecto, la deflexión central dependía también de los ICERNs, entonces ahí ya entre tráfico más bajo permitíamos una deflexión central más alta y pues si superaba esa deflexión, se le aplicaba un refuerzo estructural. Ya con esto programado, estas son las reglas que le ingresamos al sistema para que nos pueda generar un plan de mantenimiento basado en las condiciones que necesitamos. Con esto, pasamos a hacer nuestro análisis de optimización en esta ventana acá. Nuestro sistema tiene diferentes tipos de análisis y nos permite realizar diferentes tipos de análisis, que son los que les voy a mostrar aquí. El primero es este, Estimate Based on Work Plan. Esto es una forma de priorización. Entonces, lo que hace es que nosotros le indicamos al sistema una jerarquía de cómo queremos o qué secciones queremos que primero nos atienda. Esto no tiene ningún proceso de optimización, sino simplemente es basado en las necesidades del concesionario de que necesita por alguna razón que atienda primero ciertos tramos o ciertas vías primero. Este de aquí, que es el Multi Constraint, este ya entra a un proceso de optimización, lo que hace este Multi Constraint es que subdivide el periodo de análisis en diferentes proyectos. Es decir, por ejemplo, mi periodo de análisis en este caso eran 14 años. Lo que hace es que divide ese periodo en 14 y hace un solver, cobre un solver año a año. Entonces, va primero a lanzar una solución para el año 1, luego corre el año 2 basado en las condiciones iniciales y lanza un solver para ese año 2 y hace sucesivamente y luego tenemos nuestro plan de mantenimiento. Este de aquí, de Estrategia Analysis with Work Plan, lo que hace, o el de Estrategia, lo que hace es, al contrario del Multi Constraint, no divide nuestro proyecto en 14 años, sino corre un solver para el total del periodo de 14 años. Entonces, va a darnos un resultado de un plan de mantenimiento donde considere el posible tratamiento que realice en el año anterior o en el año siguiente y de esta manera optimizarlo. Por último, también podemos en la plataforma correr esto que se llama World's First o lo peor primero, pues como su nombre lo dice, es que se le indica al sistema que atienda primero las secciones que están en peores condiciones hasta que se nos adopte el presupuesto. Entonces, podemos hacer estos tipos de análisis y como les comete, podemos correrlos y luego hacer unas comparaciones y ver cuál se adecua o es más viable de realizar. Acá también podemos poner el año de los datos que estamos implementando. Si las mediciones las hicimos este año, podemos 2021 o el año pasado 2020, el periodo de análisis que queremos realizar y aquí la segmentación. Si queremos hacer, tener un plan de mantenimiento cada 100 metros por seccionamiento homogéneo, si queremos ya cada kilómetro, etc. En esta parte de aquí, en la parte de constraints, ya es donde se le define al sistema cuáles son los objetivos que tenemos. Entonces, esto gira en torno a las condiciones contractuales o a los indicadores que tenemos para esa concesión o esa vía. Entonces, aquí le indicamos al sistema que queremos que, por ejemplo, que el promedio del IRIE esté encima de cierto valor, pero adicional a eso también la fisuración y el ahoyamiento. Entonces, el sistema lo que va a hacer es combinar todas estas condiciones y va a encontrar lo más óptimo para que cumpla las tres. Adicional a esto, también podemos ponerle un limitar en nuestro presupuesto, tanto para el total del periodo de análisis y si tenemos un presupuesto anual, también podemos hacerle la limitación del periodo cada año de nuestro presupuesto. Cuando ya corramos nuestro sistema, tenemos resultados de, por ejemplo, longitud por cada tratamiento en cada año, longitud de realizar cada tratamiento en cada año. Tenemos un ejemplo, entonces vemos que hay presado de reposición, cuál es la longitud cada año, el micro presado, por ejemplo, vemos el refuerzo estructural y vemos también los parcheos que configuramos. Adicional a esto, también el sistema nos permite ver los costos totales de las intervenciones anuales y también podemos ver los costos ya discriminados por cada tipo de tratamiento, todo esto basado en los precios unitarios que metimos, que la concesionaria nos dio. También, pues, no solo de gráfico, podemos ver esto en forma tabular y simplemente podemos exportarlo y ya tenemos la información en un Excel y podemos hacer cualquier análisis que se requiera para esta información. Adicional a esto, también podemos ver de manera detallada los resultados de nuestro plano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todos los escenarios que hemos corrido. En este caso, por ejemplo, este de costera, hicimos un análisis cada 100 metros. Entonces, si seleccionamos esta sección de acá, que por ejemplo es anillo vial bahía, de 0 a 100, o sea, son los primeros 100 metros de ese anillo vial, aquí abajo vamos a ver el detalle de cómo se deteriora y de cómo es, sí, cómo se deteriora cada parámetro. Entonces, en todos los años, aquí vemos el año 1, vemos cómo inició nuestros parámetros, cómo se va deteriorando, ahí podemos verificar si se está deteriorando de acuerdo al modelo que ingresamos o de acuerdo a lo que esperamos. Vemos también cuando aplica un tratamiento, cómo me va a resetear esos respectivos parámetros y así sucesivamente durante todo el periodo de análisis. Entonces, ya con esto, también podemos verlo, tenemos la opción de visualizar de manera detallada nuestros resultados, ya de manera tabular, ya tenemos toda la información de todas las secciones, entonces aquí todas las secciones, todos los años y todo lo que se va a realizar en cada año. Ya con esto, pues simplemente podemos exportar al Excel y poder hacer cualquier tipo de análisis, si vemos revisar si es constructivamente viable, que es algo importante también de verificar, y ya podemos entregárselo al cliente. Nosotros normalmente lo que hacemos es que presentamos un Excel de esta manera al cliente, entonces aquí ya le indicamos en qué, el año y qué actividad se debe realizar, en este caso hicimos cada 100 metros, como vemos, entonces vemos las actividades que les estamos proponiendo realizar cada 100 metros por ese periodo de año. podemos hacer análisis por carril o por calzada ya como se requiera. Adicional a esto, pues como les comenté, con la plataforma Jaspersoft podemos visualizar también los datos que subimos al sistema con toda la información y con gráficos más dinámicos y también podemos ver los resultados de lo que corremos en la plataforma, es decir, no solamente podemos hacer gráficos con la información que subimos sino también con lo que obtenemos de la plataforma. Bueno, ya por último les voy a decir las ventajas del sistema de gestión a modo de resumen, entonces pues podemos ver que nos permite tomar decisiones para maximizar el uso de fondos, para entender los ciclos de vida, mejorar el rendimiento de las carreteras y crear planes de trabajo óptimo. También nos permite con los escenarios o con los tipos de análisis que nos plantea el sistema garantizar cierto nivel de optimización en los resultados debido a las funciones objetivos que le indiquemos al sistema. Por ejemplo, el enfoque por tratamiento o el multi-constrained es más fácil de implementar siendo el hecho que hace una subdivisión de nuestro periodo de análisis, pero pues ya el enfoque por estrategia o el de strategy lo que hace es que genera un plan más óptimo al hecho de correr no hacer esta subdivisión y ya considerar todo lo que hace en los años siguientes o anteriores. También pues nos permite implementar modelos de desempeño, cualquier modelo de desempeño como vimos podemos configurarlo sea del HM4 o ya sea de las condiciones específicas de este proyecto, esto es una ventaja. También permite generar planes simultáneos con diferentes modelos y de esta manera podemos entender la sensibilidad de los diferentes planes implementados, de los modelos implementados y también vincular el tránsito a los modelos de progresión, no sólo en la expresión matemática que subimos al sistema, sino también con esa subdivisión que hacemos, como vimos, es importante tenerla para poder tener una caracterización correcta de cómo se va a desempeñar los planes. También nos da autonomía de los atributos con los que se va a evaluar el activo, como vimos, el árbol de decisión podemos hacer árboles independientes para lo estructural y para lo funcional, estructural, vida residual y deflexión central y también podemos asignar criterios de intervención solamente o a partir de cualquier parámetro, solamente del IRI o solamente de la fissuración o de todos en general. No necesariamente tenemos que evaluar todos los parámetros para asignar un tratamiento. También podemos incluir los criterios de análisis de capacidad estructural y vida residual a nuestras definiciones de intervenciones, como ya les mencioné, con esto que estamos forzando nuestra vida residual a que se cumpla ese reforzo estructural en ese año específico nos va a ayudar a que en el proceso de optimización ubique los tratamientos por parte funcional en torno a eso y de esta manera considerarlo dentro del plan de mantenimiento. Y también tener la interacción del sistema de información geográfica, hacer la georreferenciación de todos los datos que subimos al sistema para tener una visualización más amplia del estado actual de nuestra vida y poderle asignar o georreferenciar las imágenes o los videos que caractericen ese tramo en específico. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y quedo atenta si tienen alguna pregunta al respecto. General Montenegro, muchas gracias por su participación. Las preguntas que se puedan generar del público asistente se las vamos a trasladar vía correo electrónico para que el momento en que usted decime conveniente pueda absolverse. Muchísimas gracias.